Desde que te vi, supe que eras para mi Y ahora mírate aquí, tu corazón late por mi Pero no te supe adorar, pero te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Queda en tu cuerpo entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que es todo un dinero interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Mi Juvalu, extraño mordiéndote todo ahí tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl Vuelve, siéntete a los ángeles lloran por eso las nubes llueven A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Bebé, extraño a tus gemidos y tu felicidad no lo impidió Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un paisante Déjame entrar como antes cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Desde que te vi, siempre que eras para mí Y ahora mírate aquí tu corazón late por mí Pero no te supe valorar, pero te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Quiero en tu cuerpo entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Hear this music Hear this music Hear this music Brrrr 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 Brrrr